No creía iba a llegar Esta noche trae un niño a ti, plegaria Ey, no sabes que tocarte me hace bien Ey, vas a ver cómo empieza así de nuevo Lo que un día terminó y que nunca me atreví a pensar Porque el alma ya no estaba más en plaza Cuántas tardes abacando las ruinas que ahora debo armar Los cascotes que me vi tirar al agua Sé, vado a ver Pero al fin se va a volver Ey, vado a ver Que el total me libra de ayer Tan solo me lavo los pies Manchado siempre hay desesperanza Entonces me largo a correr Y no puedo esperar No creía iba a llegar Esta lluvia de verano acá A limpiarme así de un tiro a mi ventana Y te aplico a saludar A besar el vidrio que detrás Esta noche trae un niño a ti, plegaria Ey, ya sabes Que tocarte me hace bien Ey, vámonos a ver Cómo empieza así de nuevo Cómo empieza así de nuevo Cómo empieza así de nuevo